Muy bien, luego de ver tan hermosa introducción, veamos que tenemos Athena, Gladiadora, Habilidad de Acción Aspicinético, Asesina Marginal con Espada y Escudo Después tenemos a Wilhelm, Forzador, Habilidad de Acción Lobo y Santo, Ciber Guerrero con apoyo a él ¡Aniquilador! ¡Ataca! Mirá El mejor ojo de Pandora Pegando duro, disparando, duro al mediodía, busca cámaras.exe, no es estúpido, es avanzado Baronesa, Temprano de Hielo, Dispare y congela enemigos a larga distancia Jack, doble Elementos prescindibles, doble con apoyo de Jack Virtual Y esto ¡Jack aquí! Bien, vamos a jugar con Jack A ver qué nos dice Hola, busca cámaras, y gracias por responder a la llamada de Iperion Por desgracia, la estación espacial Helios está siendo atacada por demenciales fuerzas militares de edad Por favor, toma este dispositivo Echo Ahora sígueme Muy bien Bárbaro, bueno, seguimos al pequeño robot El aterrizaje se podría mejorar, pero se nota el esfuerzo Perdona por el estropicio, las cosas se pusieron peliagutas cuando atacó la legión perdida ¿Dónde están? ¡Opa! ¡Mira lo que está! Bueno, tantas cosas ¡Venga! ¡Ah! ¡Pero hay de todo! ¡Jack nos está esperando! ¡Que espérenos! ¡Que problema hay! ¡Vamos! ¡Hay que llegar allá! ¡Bueno, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Deja que abra esta puerta! ¡Ábrete! ¡Puerta! ¡Ya que está a la vuelta de la esquina! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡La legión perdida está destrozando este lugar a saco! ¡Vamos! ¡Para morir! ¡Cállate! ¡Estoy lleno de todo! Ah, como que voy a tener que irme está bien ¡Ah! ¡Ese es sumido! ¡Ah! ¡Ese es sumido! ¡Bueno! 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 ¡Aquí está! ¿Dónde está ese desgraciado? ¡Ah! ¿Dónde estás? Lo mataría la legión perdida La gente cree que los robots no sienten dolor Pero lo cierto es que lo sentimos a cámara lenta con gran intensidad ¡A cámara lenta! ¡Bien! ¡Qué gracia! ¡Es fantástico! Eres el busca cámaras que contraté El auténtico Jack ¡No el falso! ¡Listo para la acción! ¡Frenta y dos! ¡Mi doble ha llegado por fin! ¡Pareces! ¡Vaya! ¡Pareces muy atractivo! ¡Resulta incluso perturbador! ¡Bueno! Arrancó bastante intensito ¡Ayuda! ¡A aquel que está atractivo! ¡Nos me ayudan! ¡No tengo ni idea de quienes son esas tropas imbéciles! ¡Oh! ¿Por qué la tienen tomada con esta estación pero me tienen atrapado? ¡Pobre Jack! ¡Frenta! 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 ¡Ah! ¡Que linda fin! Metido hasta el cuello Jack Muy bien Atención Hiperión, vuestra estación espacial Helios pertenece ahora a la legión perdida Rendíos antes de que sea tarde Así que ahora cambiaron todo Si, si, si Bueno, vámonos por acá Ahí está, madre mía Da igual Ah, que bien que me vinieron las balichas Posición alta Ah, a ver, a ver Vale, caete, 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 caete Opa Bueno Vamos a buscar algo que no oscure Bueno, subí un poquitito Ahí lo volteé Bueno, te ayuda Queda uno nada más Queda uno Queda uno Muere, maldito de gracia Pero yo estoy casi muerto Desayuda Muerto ¿Qué? 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 Yo me desangraré internamente aquí un rato Haz el mejor intento por favor Haz el mejor intento por favor Haz el mejor intento por favor Ahí hay más Necesito más salud Necesito más salud Tengo cuarenta y cinco nada más No A ver acá Magnacero Necesito vida Tengo la mitad de la vida nada más O sea, el máximo son noventa Si no es mal recuerdo Ah, vida, 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 vida Quiero algo que mejore la vida No me interesa el dinero, quiero vida Cinco ganas En la otra espera Uh, cómo está esta estación ¿Dónde estará el amigo Jack? Acá está el amigo Jack Vamos a reanimar Arriba Jack Aguanta Acaba de subir de nivel Cuando subes en ideal Tu salud y la cantidad de daños que causan Se aumentan de forma permanente Además tu salud y tus escudos se regeneran al instante ¡Joder! Me has salvado la vida Gracias Lo siento Se me sale el corazón del pecho Nunca me habían disparado Tiene su gracia, la verdad Mira, estos cabrones atacaron la estación Helios Justo después de que te mandara a buscar Si los expulsamos podremos ir a por esa cámara de la superficie de la luna Hablemos Ve ahora a tu jefe Se ha encontrado a Jack y lo has salvado Ahora para conseguir más méritos salva Helios de la invasión Recompensas 22 Experiencia Intra recompensa Se hay salir Parece que tienes un escudo Está bastante claro Se comerá las balas hasta que se agote Cuando ocurra eso Debes esconderte y darle tiempo para recargarse Voy a activar los controles defensivos En unos segundos tendremos torretas, campos de fuerza, hilos láser Estos tarugos ni lo verán venir Bien 107 de experiencia Aceptamos Ahora tienes un escudo Todo el daño que recibas se sustraerá primero de tu escudo Si tu escudo se agota se recargará cada un poco tiempo Busca siempre escudos mejores con capacidades especiales Fallo crímico Sistemas defensivos de Helios inhibidos ¿Qué? ¿Cómo? La señal de inhibición se origina en Elpis, luna de Pandora ¡Por mierda! ¡Cárgate las torretas! ¡Cárgate las torretas! ¿Qué torretas? Este día va cada vez mejor De acuerdo, Plan B Si no podemos recuperar Helios tendremos que evacuar Las naves de salvamento están por aquí Debemos tomar este terreno ¡Oye! ¿Otra Jack? ¿Quién era esa mujer? Es la que dirige a estos idiotas, creo, no sé, pero el primero que le pegue un tiro en la cabeza se lleva una palmadita y una turbomansión Ah, mirá que lindo No sé si acá podemos agarrar algo, o en el caso de agarrar ¿Dónde está este idiota? Vale, por esta puerta, las naves de salvamento están cerca Cerca estamos Ahí está Uh, pero mire lo que tenemos acá, Jack Las fuerzas de San Alán han entrado en la estación, corre Me gustan estas cajetas, puede haber cualquier cosa A ver, a ver Todo lleno, che Bueno, esta impresión Es buena La visita es que cae Es la coronel esa, en marcha el plan que hiró en la cabeza a ti Hola, Jack Mmm, coronel el sapeón Y ese bichito, ¿quién es? Nombre, escrito en un idioma, es ininteligible Vale, eso es inquietante Corre Corre, voy tranquilo Perfecto, ha destruido las naves Tenemos que encontrar otra forma de salir de la estación ¿Qué narices era eso? Esto no estaba en mi contrato Ni idea, pero tengo la sensación de que podría matarnos con su cerebro Así que, no dejes de correr Jack, ¿qué demonios pasa? Me están llegando avisos de alarma de todo Helios Nada, señor Todo va bien Solo que Una de las unidades Club Trap Ha intentado darle un beso de tornillo a un enchufe ¿Hace falta que te recuerde que estás ahí solo para observar Pandora? Nada más Si produces algún daño a la estación espacial Helios Me encargaré personalmente de... Lo siento, señor Estamos perdiendo la conexión No puedo Los bien Gilipollas He llamado gilipollas porque pensaba que había colgado Blackout Ya hablaremos, John Ahí está Elpis Esa condenada señal de inhibición está en algún sitio de esa roca agrietada Trastocando toda la seguridad tan chula que hay aquí arriba ¡Sois unos psicópatas! ¡Hijo de perra! ¿Eh? ¿Por qué demonios nos atacáis? ¡Tambullo! Hasta esta guión nos pudo salvar el universo Entrando al sistema de seguridad imperial ¡Suscríbete al sistema de seguridad! 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 ¿Qué hacemos, Jack? ¿Qué hacemos, Jack? ¿Qué hacen estos maníacos? Ni siquiera tenemos un ejército aquí, solo están aniquilando obreros Y si no nos movemos, también nos matarán a nosotros Creo que sí No para hablar ¿Qué dices que es esa descarga lunar hacia la que vamos? ¿Eh? Los ministros a la superficie de la luna a unos 1500 kilómetros por hora Vamos a entrar en uno de los contenedores y así nos escapamos ¿Y se puede sobrevivir a eso, no? No lo sé Pero es una forma molona de morir, ¿eh? Bueno Están en el cañón de descarga lunar ¡Vamos! Bueno Has ganado rangos de cabronazo Los rangos de cabronazo se consiguen completando desafíos Los rangos de cabronazo se ponen un medio para desarrollar todos tus personajes Al aumentar tu rango a veces recibirás códigos de recompensa Canjear estos códigos en tu dispositivo eco a cambio de bonificaciones para todos tus personajes Con el tab Canjear código Completa desafíos para ganar Canjear código Código cabronazo 1 Cadencia de fuego Daño de armas Velocidad de recarga Daño de armas Más 1% en daño de armas ¿Qué te parece eso? Jack, pero te me habías ido ¿No tenías ni idea de por qué los de Dan querían matar a Jack? Tenía mis sospechas Dinero Venganza En cualquier caso ¿Quién necesita un motivo aquí? Muy interesante A ver qué nos dice Que el calor os purifique Hay que matar a ese equipo, ¿no? Hay que matar a este Porque lo han soltado Y lo estamos matando Y lo estamos matando Me encanta Has ganado un punto de habilidad Los puntos de habilidad te permiten personalizar a tu personaje con habilidades y especializaciones adicionales Gasta ahora tus puntos de habilidad para desbloquear tu habilidad de acción Elementos prescindibles Tab para esto Bien Puntos de habilidad 1 Que dice acá Más daño con las armas Si has dañado enemigos antes Este no lo entiendo Vamos con este otro Puntos de habilidad disponible No entiendo ¿Has conseguido bloquear la instalación de entrenamiento abandonada? Busca la entrada en el cañón de ultratierra Aceptamos Acá Bien Ahí está Helios Las misiones que hicimos Rango 2 Ahí está Pulsa F para invocar a dos jack virtuales que luchen y mueran por ti Los jacks virtuales pierden salud hasta morir Cuando muere un jack virtual aparece un número cerca de ti Mantén pulsado F para finalizar antes de tiempo Elementos prescindibles y obtener una reducción del tiempo de reutilización 40 segundos Muy bien 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 Ya no tienes un super trable ¡Eso es! ¡Han llegado los buenos! ¡Vamos a meter a un gol! ¡No! ¡No puede ser! ¡Cómo le gusta el fuego a ese tío! ¡El ascensor está por allí! ¡Eh! ¡Esto tiene su emoción! ¡Sí! Nuestra historia empezó con que nos bajamos de un autobús Esto suena a todo explosivo ¡Deja de hacer cumplidos a la prisionera! ¡Bien! Podemos entrar en la descarga lunar allá arriba Deja que llame al ascensor Bueno, llámale ¡Joder! Hay algo que tiene el ascensor atascado allá arriba A ver si se me ocurre algo Vale, una idea Déjame usar el terminal de carga ¿Qué pasa, Jack? Vale, entra en el cilindro de descarga lunar y ve a mirar Mira dónde pisas Será una caída bestial Esto puede ser un problema No me gusta el asalto ¿Esto? Esto es una bala muy grande Espera, voy a girar el cilindro Bueno, hasta ahora Una peligrosa ¿Ha llegado arriba? ¡Libera el ascensor para que pueda reunirme contigo! ¡Eh, tío! ¿Va todo bien por ahí arriba? Se ha quedado bien incrustado Bueno, no pasa nada No sienten dolor ¡Sácalo de un porrazo! Ah, estos estibadores me ponen malo Normal que Dal no se invadiera tan fácilmente Necesito más soldados cabronazos ¿Como tú? Bien, vale Solo tenemos que entrar en un contenedor de descarga lunar ¡La codicia de Imperión, no! ¡Después de matar a este imbécil! Ya van dos veces que me salvas la vida Ahora solo tenemos que... ¡Ah, pero qué! Han dañado los controles de autodisparo Alguien tiene que quedarse y lanzar las cápsulas manualmente Sugeriría mi doble Pero está demasiado macizo para morir Empiezo a estar incómodo Vale Nuevo plan Yo me quedo Te necesito ahí abajo en la luna Tienes que encontrar esa señal de inhibición y cortarla De lo contrario Nunca tomaremos el control de la base lunar Y podemos decir adiós a esa cámara ¿Vas a salir de morir? ¿No deberíamos cambiarnos los sitios o algo? Me has salvado la vida un par de veces Te devuelvo el favor ¡Qué bueno que eres! ¡Bien! ¡Oh, bien! Una máquina de salud Encargué que pusieran una después de que un trabajador tuviera un accidente Y perdiera el torso Mejor curate antes de bajar a la luna Si eso deberías coger también munición Aquí hay suministros ¡Nina de orden pronto! Tenemos que subir aquí un contenedor de descarga lunar Normalmente cargamos suministros Pero esta vez la carga eres tú ¡Qué quilombo que hay! Vale Este contenedor debería servir Bueno Bien Viene el contenedor Hasta ahora una locura Vale El contenedor está listo Entra en él ¡Ah! Y ya me estoy arrepintiendo de esta decisión Sí, yo también Te veré después de que desactives Guay Cierro contenedor Ojo con tus extremidades Te voy a cargar en la cámara de entrega Esto va a ser ruidoso Y un poco alucinante ¿Me estás diciendo que Jack Jack el guapo El tipo que asesinó a mi novio ¿Se quedó atrás mientras escapabas? ¡Una mierda! Si su decisión fue heroica O puramente estratégica No lo sé Pero si Jack no se hubiese quedado atrás Para lanzar la cápsula Podría haber muerto en Helios Tu historia hace que Jack el guapo Quede bien La odio Vale Estamos listos para disparar En cuanto te prepares Te lanzo a Concordia La mayor ciudad de Elpis Seré alguien que te puede ayudar A buscar la señal de inhibición Bien Vayamos A ver qué ocurre ¡Ahí está! ¡Abrid fuego! ¡Ah, mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! Pensaba que eras un botín. Estás a punto de morir. ¿Estás bien? Bueno, es evidente que no lo estás. En cuanto abras esa puerta, el oxígeno escapará y te asfixiarás. Te dolerá mucho y los ojos se te saldrán de las órbitas cuando la presión aumente demasiado. Escucha mi plan. Cuando te prepares, abre la puerta y sígueme hasta mi burbuja de oxígeno. ¿Te parece? No respondas. Conserva tu oxígeno. Bueno. Qué hermosa partida. Qué hermoso juego. No me lo hubiera esperado que la gente de Epic nos regalara un juego tan interesante, tan lindo como este. La verdad que me estimula a grabar. A seguir grabando. Espero que ustedes lo decidan. Saben que soy muy parlanchino en este tipo de juegos. Pero este la verdad me dejó sin palabras. No tuve tiempo de hablar prácticamente porque estaban siempre diciendo algo en mucha intensidad. Un inicio muy intenso. Que obviamente gradualmente baja. Bueno, mis queridos, mis queridas. Esto ha sido todo con el Borderlands. La presecuela. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Y si fue así, bueno, nos dan un like, un me gusta en Facebook, en Youtube. Pueden suscribirse, hacerse amigos, seguirnos. Todo lo que ustedes deseen. Un fuerte abrazo desde aquí. Cuídense. Y nos estamos viendo en la próxima entrega de Borderlands. La pre-presecuela La pre-secuela . La pre-secuela . Plata-seenderse. Gracias por ver el video.